A pesar de estar paralizados por la cuarentena y pese a las necesidades económicas que enfrentan los zoológicos, el ciclo de vida de los animales se mantiene intacto. Más ahora con el nacimiento de Atanasio, la nueva guagua del Buinzo. Atanasio nació el 5 de julio, a los 60 minutos él estaba parado y a la hora y media ya estaba mamando, lo que habla de un animal que en la naturaleza tiene que sobrevivir a la adversidad, un animal increíble, con 75 kilos, fue 10 kilos más grande que su hermano mayor. Es el segundo hijo de Hanna y todo un logro para el Buinzo porque es una especie en peligro de extinción. Solo quedan 20.000 ejemplares en el mundo. También hay un dejo de esperanza con estos nacimientos al cuidado del ser humano, que permite pensar que algún día serán estos, los hijos quizás de Atanasio, los que volverán a repoblar los lugares donde ya el renoceronte negro, por ejemplo, ya desapareció definitivamente. La extinción es para siempre. Llaman a apadrinar a Atanasio y a otros animales en Buinzo.cl y aseguran que ya están planificando cómo será el regreso para que cientos de familias vuelvan a encontrarse con estos animales. Tenemos un equipo multidisciplinario que está preparando la forma más segura de volver a nuestro zoológico. Necesitamos la vuelta al público. No solo nosotros que lo visitamos económicamente, los animales también, porque se recrean con la presencia del ser humano. Atanasio llegó a este mundo con un zoológico sin visitantes. Tarea para los cuidadores entonces porque habrá que acostumbrarlo de a poco a la gente. Aunque hasta ahora no se complica demasiado. Y su madre no se le despega.